¡Me encanta caminar por el bosque! ¡Sí! ¡Estuvo buenísimo! ¿Vamos a mi casa a merendar? ¡Entremos! ¡Oh! ¡Qué ricas esas galletitas! ¡Mmm! ¡Momento! Vamos a lavarnos las manos primero. Porque todavía el coronavirus está dando vueltas. Cuando volvemos a casa, de jugar, de caminar, de hacer las compras, siempre, siempre nos lavamos las manos.